hola qué tal bienvenidos nueva clase el día de hoy vamos a estar trabajando en modelo también de estas uñas vamos a realizarlas con naturaleza muerta vamos a utilizar unas florecitas en este caso yo tengo estas y tengo este tipo también voy a utilizar estos dos colores en esta forma y estas que son de cinco pétalos en rosita voy a utilizar un poquito de hoja de oro el mismo mix que utilice la vez pasada ya que voy a estarlo realizando en la otra mano de mi misma modelo y bueno los mismos tonos para que no haya así como que mucho desacorde entre ambas manos si no han visto la clase anterior chicos vayan a verla que está muy padre muy interesante y quedó muy bonito el resultado bueno pues vamos a prepararnos voy a estar encapsulando y utilizando acrílico solamente en esta ocasión porque en un vídeo posterior vamos a hacer el encapsulado con gel ahora para que sepan pues que si lo vamos a ver a ver me permites tantito tu mano aquí vamos a trabajar con esta primero para que no tengan dudas chicos vamos a hacerlo con las dos formas pero en esta ocasión vamos a hacerlo únicamente con el acrílico entonces voy a sacar aquí unas florecitas vamos a sacar estas van a estar bien comenzamos con este dedo van a ser en los dos dedos donde apliquemos y voy a comenzar poniendo una base con mi acrílico cover va a ser una basecita pues muy delgada solamente para que me sirva de fondo estoy aplicando lo con una perla bastante húmeda para que pueda yo llegar al total de la extensión y voy a aprovechar esa humedad para adherir mi mix de una forma indistinta ustedes saben si se quieren ir más cargados hacia un lado más cargados hacia el otro hacia el centro como ustedes deciden y voy a aprovechar también voy a tomar otra perlita muy muy pequeña si se fijan para ponerla encima para que con esta humedad de la monómero me permita adherir aquí mismo mi primer flor no sé si se fijaron en algo que acabo de hacer con el mismo monómero con el pincel húmedo tomé el la flor y la humedecí un poco primero entonces aquí con el mismo pincel voy a tratar de presionar si se fijan estoy apoyando con mi dedo pero con la base que yo tengo que está húmeda que no está seca donde todavía está el acrílico fresco me apoyo para poder adherir la flor si se fijan en esta en este tipo en esta forma pues no se levanta vea hay otras otra naturaleza que está demasiado rígida entonces al momento que la pones se levanta de un lado se levanta del otro y no se moldea yo les doy ese tip de que primero mojen sus florecitas aquí mismo en la servilleta con el mismo monómero y luego pongan una capita de el acrílico también del monómero y aprovechen esa misma humedad para que pongan ahí su florecita vea estoy poniendo dos y están perfectamente adheridas estamos ok voy a tomar un poquito de estas si se fijan trae algunas que están sueltecitas son las que yo voy a aprovechar vuelvo a humedecer mi pincel en el monómero voy a poner sobre la base eso y voy a estar pegando estos que son como tipo hojitas porque quiero que ese verde resalte ese verde le va a dar un contraste muy bonito vamos a ponerlo de forma indistinta todo alrededor tengan mucho cuidado mucho cuidado en no llegar hasta los bordes si se fijan aquí estoy dejando una distancia vamos a acercar para que ustedes se den cuenta estoy dejando una distancia de menos de un milímetro pero no estoy tocando bordes eso es súper súper importante a ver déjenme sacudó un poquito más para poder tomar esto vuelvo a humedecer mi pincel hay acrílicos que en la actualidad ya traen este tipo de mezclas la verdad es que yo siento que no vale la pena invertir en ese tipo de acrílicos porque tú los puedes realizar y pues no es como que te vayan a estar pidiendo muchos diseños para tener una colección yo se las he mostrado en el otro canal les he hecho reseñas por si no las han visto y gustan ir a checarlas pero pues son muy fáciles de recrear ahora voy a hacer lo mismo pero voy a estar tomando de estas otras que son rositas vuelvo tomo una perlita súper pequeña y la voy a poner aquí sobre las otras donde yo quiero colocar mis florecitas rosas esto para dar la intención de que nos como si estuviese deshojando darla a entender que se está deshojando este mismo la misma florecita de arriba sí y ahora voy a proceder a encapsular con un acrílico clear estoy tomando perlas pequeñas porque quiero asegurarme de que quede perfectamente en capas delgadas adherido de que no se me vaya a escapar ninguna parte ningún borde si se me llega a ir aquí al borde lo voy a llevar otra vez hacia adentro es más fácil si lo hago así con capas delgadas perlas pequeñas a que si lo hago en una sola perla esa forma a mí me ha funcionado muy bien sí entonces ahora sí le voy a dar el grosor necesario llevo hasta el área de cutícula pero con pincel a 45 grados para sellar y llevo mi perla hasta la punta dándole forma en la misma forma que tiene mi tip en la punta me falta un poquitito más tomo una perla y con esta termino de encapsular lo que es área de punta que es borde aquí en la siguiente uña lo que quiero hacer es volver a utilizar esta misma flor pero en mitades es decir por la mitad pero les recomiendo que no la apliquen y luego la traten de cortar después de ya aplicada ya seca es decir va a ser más fácil si se los explico verdad ya viéndolo vamos a ver repetimos esta parte en la que ponemos nuestra basecita en cover es una base muy muy delgadita solamente para dar fondo entonces si nosotros agarramos ya la humedecimos nos va a permitir manipularla y yo la pongo aquí después puedo decir ay la voy a limar y ya nada más me queda esta parte adentro no ese es un error muy grande chicos porque es precisamente lo que va a hacer que permita que haya una entrada de humedad entonces hay que cortarla antes de ponerla yo voy a poner esta aquí completa con mis tijeritas voy a traerme unas tijeras que tengan una punta muy fina voy a cortarlas y voy a poner nuevamente me apoyo con unas perlas de acrílico no importa si le das una pasadita a tu flor con el mismo acrílico y esta es una parte súper importante no llevar hasta el borde vean súper súper importante puedes voltear un poquito la mano así si se fijan no estoy llevando hasta lo que es la orilla estoy dejando una distancia a ver ahí está una distancia visible más o menos de un milímetro entre lo que es el borde y lo que es mi flor ahí está es que se desenfoca si porque porque al momento que yo lime si yo llego hasta el borde me voy a llevar esa parte y esa milimétrica distancia ese grosor tan pero tan insignificante que tiene la flor va a lograr hacer que se filtre humedad aunque ustedes no lo crean entonces por eso voy a evitarlo ahora voy a volver a cortar la otra flor porque quiero ponerle esas dos en esa forma en ese borde otra vez me voy a retirar un poquito así vuelvo repito mismo procedimiento voy a tomar la mitad de mi flor y hago lo mismo exactamente la empalmo no importa y ahora sí le puedes adherir estas otras pero lo que yo quiero hacer es ponerle también un poquitito de hoja de oro quiero que resalte de alguna manera más esta uña que la anterior entonces me voy a auxiliar de una decoración que sea completamente distinta y en este caso pues va a ser la hojita de oro esto para darle armonía para darle más que nada una este juego por decir algo con la otra mano de igual manera voy a procurar que no me quede hasta el borde si así lo quiero buscar un pedacito pequeñito vamos a ver ustedes saben que la hoja de oro pan de oro le llama a mucha gente es algo difícil y la vamos a poner por acá ahí está si en esta no voy a utilizar el mix voy a guardar estos pedacitos que nos quedan por aquí no los tiren porque les pueden servir para completar otro diseño esos petalitos pequeños nada se desperdice aquí en las uñas chicos nada lo vamos a tapar me equivoqué tapar este de aquí y ahora sí pues igual procedemos a encapsular este diseño súper rápido si se dan cuenta ya nada más pues lo complementas tú de la manera que quieras de igual forma para hacer juego para que haya ese esa sincronía o como se puede amar es que si tengo una palabra pero la verdad es que se me fue ahorita que haga que esté a do con la otra mano o sea nada más lo diferente pues va a ser lo de la naturaleza muerta la decoración que utilizamos allá pero básicamente vamos a estar utilizando el mismo efecto de aurora en las uñas que tienen cover solamente para que se vean muy bonitos se vean muy similares aquí nada más encapsulamos limpiamos que no se nos quede en la piel yo por ejemplo aquí miren no he limado aquí no está limado está nada más aplicado el cover yo si ustedes se fijan vean el grosor o sea es muy poco lo que yo limo así es como normalmente yo trabajo y ya en el limado pues me llevo menos tiempo y la verdad es que es más fácil hacerlo así aunque te tardes un poquito más en hacer la decoración pero haciéndola con mucho cuidado pues te ahorras el tiempo en la limada y te quedan unas uñas muy bonitas la verdad espero que les guste espero que les sirva espero ver sus prácticas de igual forma les repito como les dije en el video anterior el color que ustedes elijan no hay ningún problema puede ser cualquiera solamente pues por favor si les pido que utilicen la misma decoración de ser posible si no la llegasen a tener por favor déjenme aquí abajo en los comentarios a ver si en el caso de algún diseño en específico sabes que yo no tengo ese ese material entonces para yo poderles dar alguna opción de con que lo pueden sustituir ahí mismo se los estaré contestando a cada uno por separado vale me gustaría que fueran ustedes quienes me propusieran con que poder cambiarlo o sea por ejemplo yo sabes que que en mi país no consigo la concha nácar pero aquí consigo algo que se parece o este que yo pienso que se vería muy similar vean que bonito está ok vamos a terminar fuera de cámara este set y regreso con ustedes para que vean el resultado ya solamente falta que agreguemos nuestro brillo finalizador así que vamos a hacerlo vean nada más si ustedes quisieran ponerlo sobre una base completamente cristalina y que se vea bien bien transparente lo primero es que tienen que utilizar el monómero limpio super super limpio nuevecito ay dios perdón si me desenfoqué y lo segundo es que apliquen una capa de de top de base de gel de construcción en la parte de abajo y con eso adhieran primero sus flores pero les digo pues eso lo vamos a estar viendo en un próximo diseño para que tengan ambas opciones ahorita como le pusimos nuestra base cover la verdad es que se ve muy muy bonito se ve traslúcido pero no se ve completamente transparente miren ya estos ya tienen su brillo ya tienen su efecto vamos a meter la lámpara y les muestro el resultado final resultado de nuestro diseño de hoy espero que les haya gustado los espero para el siguiente que vamos a estar utilizando y se preparen con fimos colita de sirena y un poco de gliver así que los veo el día jueves si no me equivoco bye bye